Ya lo he explicado otra vez, pero hoy sacamos la consecuencia desde la resurrección. Cuando Cristo murió, dice el credo que bajó a los infiernos. ¿Se acuerdan? Los que lo saben, que no sirven porque esto está dicho ya. Pero ahora viene con otra luz. Incluso ha habido intentos en los últimos años de sacar del credo esta expresión, porque el pueblo cristiano la entiende mal. Claro que el pueblo cristiano la entiende mal, se saca. ¿Qué cosas? Lo que el pueblo cristiano la entiende mal, hay que insistir más en ello, más que sacarlo. Como pasó con el credo, cuando dice que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. En latín se dice consustancial en patria, y en griego se dice homousion to patria. Una palabra expresa. Pero como el pueblo cristiano no entiende consustancial, han traducido en nuestro credo de la misma naturaleza. Muy mal, muy mal, consustancial. Porque es una realidad que además se explica fácil, de la misma sustancia, pero consustancial, se acuña una palabra adrede para decir una cosa que se debe decir de una forma adrede y expresa. Y lo mismo pasa con los infiernos. Cristo bajó a los infiernos y la gente dice... O sea, Cristo estuvo en el infierno. No, el singular, en primer lugar, no es el plural, ¿eh? Cuidado. En latín y en griego, los infiernos, estos infiernos, diablo, no son el infierno de que no quiero hablar. Los infiernos significa... Está inferno, las cosas inferiores. En castellano, las profundidades. Traduzcan. Cristo murió y lo primero que hizo en su muerte, notar que la muerte de Cristo es su resurrección, y cuando uno muere resucita. Los tres días es el símbolo mitológico. Desde las profundidades de la muerte, Cristo resucitó. Muy bien, pero, Cristo murió, y antes de resucitar, antes no, porque estamos fuera de la historia, pero da igual. El credo dice, murió y bajó a los infiernos, bajó a las profundidades. Cristo, con su muerte y resurrección, ha alcanzado las profundidades. ¿De qué? De la historia. Alcanzado el eje de la historia. Este, ¿ves? Ya está. Esto lo explican los dos San Basilio. En el siglo V, hace 1500 años. No hay que quitarlo del credo. Esto es formidable. Morir, le abrió a Jesús las puertas de las profundidades. Y lo que sucede en Cristo, sucede en mí. Cuando yo muera, lo primero que haré es un viaje a las profundidades, donde no he estado nunca. Y a lo mejor es tan bonito que ya no volvemos. Es muy posible. Porque las profundidades de todo, es la divinidad, evidentemente. Pero, dicho desde acá, significa esta maravilla griega, que se dice así. Habría que decirlo casi en griego para entenderlo bien. Pues los griegos son, saben decir las palabras. Cristo bajó a las profundidades, a los infiernos. ¿Estas profundidades cuáles son? ¿A qué profundidades? ¿De qué profundidades nos están hablando? En aquel lugar recóndito y profundo, donde cada cosa es la que es. Porque en la superficie las cosas no son yo, en la superficie no soy yo, apenas soy yo. Yo soy tanto más yo, cuanto más se profundiza en mí. Modestia aparte, pero es así. Y para cada uno igual. Y cuanto más se aflora, menos soy yo. De forma que llega a un lugar desde aquí para acá, donde todavía hay radio, pero ya cada vez soy menos yo y me diluyo. En cambio, profundizando, cada vez me concentro, se llega a profundidades donde nadie ha estado nunca, ni yo mismo, ni tú mismo en ti. Y estas profundidades se alcanzan cuando te mueres, es decir, cuando resucitas. Junten ahora muerte y resurrección, que es lo mismo. La resurrección de Cristo, nuestra resurrección en la muerte. Cristo muere y con su resurrección, con su muerte y resurrección, alcanza las profundidades, por primera vez. Solo alcanzamos las profundidades de las cosas con la resurrección. ¿Qué profundidades? Primero las de la historia. O sea que la historia ha sido alcanzada por Cristo Redentor. Ha sido redimida ya. 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 Lean a San Pablo que ahí es maestro. Y las profundidades de cada cultura, cada cultura, aunque haya pasado y aunque haya de pasar, ha sido alcanzada ya por Cristo en su cogollo. Y cada situación humana y cada corazón del hombre, cada profundidad humana, las profundidades de mí, han sido alcanzadas por Cristo en su muerte y en su resurrección. Dicho de otra manera, si yo lograra bajar a lo más hondo de la historia y de su sentido, ahora ya se entiende. He dicho que esto se puede entender solo desde la resurrección. ¿Lo ven ahora? La resurrección nos da la clave para bajar a las profundidades. Eso se quiere decir cuando se dice que Cristo bajó con su resurrección, muerte y resurrección, a las profundidades. Antes no se puede bajar. Antes se vive en la superficie, o más o menos profundamente, pero no en la profundidad de todo. Cristo muerto y resucitado alcanza la profundidad. Y digo, O sea que si yo llego a la historia desde mi resurrección, antes no puedo llegar, y veo y alcanzo el corazón en la profundidad misma de la historia, al ver su sentido, el sentido de toda la historia humana, me encontraré con que allí ha estado ya Cristo. Hay huellas. Hay quien ha pasado por allí. Y si yo un día logro coger toda mi historia personal y descolgarme en ella, y bajar hasta la profundidad de mi ser, de mi historia, me llevaré a la sorpresa de que allí, en la profundidad más íntima de mí, hay pisadas. Cristo ha estado ya. Pero es más, y si yo me descuelgo por la profundidad de mi dolor, me han tocado 20 años de sufrimiento atroz, y me descuelgo y logro un día profundizar y llegar hasta lo más profundo del dolor, ahí hay una explicación, hay unas pisadas. Cristo ha estado ya. Pero ahora traduzcamos más, y un paso más. Muy bien. En lo más profundo de la historia, en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi dolor, en lo más profundo de mi gozo, en lo más profundo de mi ilusión, ya ha estado Cristo. Bien. Bien. Un paso más. Ha estado Cristo, que acaba de morir, y dar su sangre en redención. Es decir, en el cogollo de las cosas, ha estado Cristo resucitado. Digamos, por tanto, que todas las cosas y la historia y la historia personal de cada uno han sido tocadas ya por la resurrección de Cristo. Ya en el cogollo de todas las cosas está creciendo por dentro la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitado ha estado allí en lo más profundo. No lo vemos porque vivimos en superficie, pero cuando lo veamos, o si logramos meternos para adentro, cuanto más adentro, más rumor de presencia de Cristo resucitado está. Sería poco decir, Cristo ha estado ya en lo más profundo de mí. Es que Cristo ha estado ya resucitador en lo más profundo de mí. Yo ya estoy resucitado. Ya estoy tocado por la resurrección. Y el eje del mundo está tocado por la resurrección. Y el eje de toda la materia está tocado por la resurrección. Y el eje de toda la vida está tocado por la resurrección. Cristo ha estado como redentor, como resucitado en el cogollo de las cosas. como estuvo en la tarde de Maus y como estuvo en la partición o en la fracción del pan de los discípulos de Maus. Pero hay que seguir más todavía. La historia humana y la historia de la materia es una historia un poco tenebrosa, sobre todo cuando se mira de cerca hoy mismo, ¿verdad? Los cuatro o cinco mil millones de habitantes de la Tierra estamos manejando ahora mismo una historia bastante tenebrosa, guerras y hambres y malestar y tensiones, ¿verdad que sí? Y lo miras así y dices, la historia humana. Bueno, pues acabamos de decir que si tú te metes, pues tú te metes y dirás, pues esta historia humana es un pozo sin fin, negro, 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 ¿y cuánto más adentro? Más negro. Y si encima de la historia humana pones algo que forma parte de la historia humana, que es el pecado humano, el pecado de la historia humana, los desastres que hemos armado, o el pecado personal de cada uno, los desastres que cada uno tenemos armados en nuestra vida, y te descuelgas y dices, bueno, pero es que si tú pones juntas todas las guerras de toda la historia, esto es un ruido espantoso, desháblese. Y si tú pones juntos todas mis maldades en mi historia, esto es un pozo sin fin, de negrura, esto es lóbrego de verdad. Bueno, pues, el credo te dice que Jesús, el día de su muerte y resurrección, se descolgó por este pozo. Y al final, del pozo más negro del pecado del hombre y de la infidelidad de la historia, ha estado el Señor, y en este pozo negro ha estado como Redentor. Aún el mal ha sido tocado ya en su eje, y ha sido tocado por la resurrección. San Pablo decía, ¿qué motivos tenéis, por tanto, los cristianos para ser pesimistas? Ninguno. Solo podemos ser pesimistas por el lado por donde no creemos en la resurrección. Digamos, por una infidelidad al cristianismo. Porque por el lado por donde creemos en la resurrección, por la fidelidad al cristianismo, sabemos que estamos redimidos, y no solo redimidos, sino aquellas cosas más tristes de nuestra vida, de nuestra historia, han sido tocadas en su profundidad más profunda por Jesucristo. Jesucristo, con su muerte, ha matado la muerte. La muerte, lo dice la iglesia en la liturgía. Luego, la muerte, que la vemos por otras partes, ya en su centro, ya ha sido matada. No hay muerte. Y va creciendo desde el centro la ola, ¿eh? De forma que cada vez la vida en el corazón de la muerte crece como vida. Y el pecado, que también es un compañero de la muerte, ha sido alcanzado por Cristo en su eje, en su cogollo. De forma que por dentro del mismo pecado de la humanidad, o de mi pecado, está creciendo como una inmensa de luz la gracia de la resurrección, que va ocupando las tinieblas de mi pecado, hasta que llegue al final una aurora, como la de Pascua, que es primavera y es aurora, para que entendamos que la luz pascual, primaveral, la que nace por las montañas del este, es una luz que nace por todas las montañas de nuestro propio ser, y del ser de la historia humana. Si esto es así, esto quiere decir que Jesús ha alcanzado con su resurrección el eje, el cogollo, de todo.